¡Vamos! 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 Nofira Carrera, primero el 8, Fast Rock. Segundo el 2, Tito. el grande, tercero el siete Carimi, cuarto el tres for the good time, quinto el uno Ray Chal Ganada por Pescuezo el tercero a tres cuartos de cuerpo el cuarto un cuerpo un cuarto el tiempo un minuto ocho segundos y quince centésimas Partieron Ray Chalo en la delantera segundo Tito el Grande tercero catafracto Fast Rock por fuera pasando al primer lugar aumenta su ventaja dos cuerpos, curva a los 900 segundo Tito el Grande, tercero Give My Life cuarto catafracto quinto Ray Chalo, sexto Carimi, séptimo Chilwick, octavo Blister penúltimo for the good time último por fuera Roman Lawyer, girando la curva Fast Rock en la delantera, cuatro cuerpos entrando a tierra derecha segundo Tito el Grande, tercero Give My Life cuarto por fuera Carimi en el quinto Ray Chalo sexto Blister, séptimo for the good time octavo Chilwick por los palos pasaron a los 400 Farro en el primer lugar cuatro cuerpos segundo Tito el Grande tercero Give My Life cuarto Carimi en el quinto queda Ray Chalo sexto Chilwick séptimo for the good time con ciento metros finales Farro mantiene la delantera segundo Tito el Grande por los palos tercero por fuera Carimi cuarto Give My Life quinto Ray Chalo sexto for the good time sigue acortando distancia por los palos Tito el Grande mantiene Farro en la delantera segundo Tito el Grande este sigue acortando distancia mantiene pescueso cabeza de ventaja Farro y gana Farro Tito el Grande tercero Carimi cuarto for the good time quinto Ray Chalo sexto Ashley Will que séptimo Give My Life y las últimas ubicaciones quedan Roman Lawyer Catafracto Blister Tito el Grande Tito el Grande Gracias por ver el video.